Caminando con Jesús, 11 de mayo, la experiencia de la luz. Hermosa escena, un pobre ciego que no se atreve a ir a Jesús para que le devuelva la vista y le llevan a otros que creen en su poder de curación. Jesús le impone sus manos y al contacto de su saliva sobre los ojos del ciego comienza a ver. Le preguntó, ¿Ves algo? Vermarcos 8, 23 Y el ciego empieza su camino para volver a la luz. Veo hombres que me parecen árboles que andan. Vermarcos 8, 24 Le puso otra vez las manos sobre los ojos. El hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Vermarcos 8, 24 Convéncete de que Jesús es nuestra única medicina, pero el camino de la luz, el camino de la fe, es lento. Empieza con una fe de niños y poco a poco se va fraguando la fe de adultos. La primera es como el ciego, que al principio ve los hombres como árboles, y luego ya curado ve todo claramente. Así es tu camino de fe. Realmente espiritual, nunca verás todo distintamente, porque siempre hay una neblina que cubre la fe, pero estate seguro de que existe cada vez mayor luminosidad, más certeza y más seguridad. Nunca tendrás aquí en la tierra toda la luz. Por esto tienes que acudir a Jesús para que impongas sus manos amorosas y sientas su contacto. Necesitas ser curado de tus cegueras. ¿Has analizado qué cegueras te dominan? ¿Qué es lo que te impide ver a Dios? ¿Qué te impide verle en los acontecimientos, en las personas y en los signos que se te brindan? A lo largo de tu vida, como el ciego, dile, Señor, quiero ver. Impon tus manos, Señor, sobre mis ojos. Que sienta tu contacto. Dame paciencia para ir viendo poco a poco tu luz. Gracias por las personas que pones en mi camino y me llevan hacia ti. Señor, quiero ver. Gracias por ver el video.